El marco elegido para hacer pública esta moción ha sido el Museo del Quijote de Ciudad Real, un centro cultural levantado sobre una antigua casa familiar, inaugurado en 2002 gracias al convenio del Ayuntamiento con la Diputación Provincial, donde entre otros se encuentra una réplica de una imprenta del siglo XVII o una estatuilla del Quijote donada por José Luis Aguilera, antiguo senador de la capital. La alcaldesa Rosa Romero anunciaba para 2015 se abrirá al público la ampliación del Museo del Quijote. Y nosotros para el Ayuntamiento de Ciudad Real, como decía, es muy importante para la ciudad turísticamente, culturalmente, este centro es muy visitado, en estos años ha estado cerrado durante el tiempo en el que se ha estado construyendo esta ampliación, que son 1.700 metros cuadrados más y que ha supuesto una inversión de 2 millones de euros pagados al 50% por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por el Ayuntamiento de Ciudad Real. El coordinador del Grupo Territorial de Senadores de Castilla-La Mancha, Tomás Burgos, aprovechaba para hacer una valoración de la Convención del Partido Popular, celebrado este fin de semana en Toledo, donde se habló de presente y del futuro del partido y de lo importante que es Europa para Castilla-La Mancha en puertas de unas nuevas elecciones europeas. Y es que el 70% de la legislación que estamos en este momento tramitando en España, que tramitamos en España, tiene su origen en la Unión Europea. La mitad de los fondos de las grandes infraestructuras se financian gracias a la Unión Europea. Toda la política agraria, y estamos hablando, estamos en La Mancha, donde la agricultura tiene un peso importantísimo, toda la política agraria tiene que ver con las políticas europeas. El senador popular Miguel Ángel Rodríguez será el encargado de defender la Moción Popular, para que el Gobierno de la Nación se involucre y apoye cada una de las iniciativas que partirán desde Castilla-La Mancha, con motivo de la celebración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote en 2015 y el 400 aniversario del nacimiento de Cervantes, que se conmemorará en el año 2016. Este cuarto centenario ofrece, además, la oportunidad perfecta para promocionar, promover y proyectar esta obra, así como su vinculación con una Castilla-La Mancha del siglo XXI, abierta, solidaria y comprometida con el bienestar y la generación de riqueza en la región. Pero es que, además, estamos convencidos de que esta celebración contribuirá a poner a Ciudad Real, a la provincia, pero sobre todo a la capital, en el mapa del turismo cultural durante el año 2015 y 2016, con la importancia que esto conlleva desde el punto de vista económico para la ciudad. Los senadores regionales han podido disfrutar de una visita guiada por la parte antigua del Museo del Quijote.